Sandro Tonali es nuevo futbolista del Newcastle United y hoy os vamos a contar por qué los Magpays han gastado tanto dinero en él y qué puede aportar al centro del campo del equipo de Tyneside. Andrés, con estas luces que tengo a mis espaldas, me siento que estás entrando en el club momento, sin vez de ofrecerte una copa, te estoy explicando absolutamente fuera de contexto por qué Tonali está en el Newcastle United. Bueno, son conversaciones que se podrían dar ahora mismo en los diferentes antros de la ciudad de Newcastle, entre jóvenes que están ilusionados por la llegada del centro con vista italiano a, pues quizá, personas que no les importa tanto la cuestión de Tonali. ¿Te molestan? ¿Quieres que las quitemos? No, bueno, es cuestión de... hay videojuegos y series y tal que te avisan y con razón... Es cierto, es cierto, del tema de epilepsia fotosensible. Eso es. Yo no sé si este vídeo tiene que tener un aviso de epilepsia fotosensible porque... A mí me ha cierto que cambian cada mucho, cambian cada mucho. Pero bueno, míralo por la parte de que tienen los colores habituales de Italia. Anda, es verdad. Azul, verde y rojo. Justificadísimo en ese caso. Justificadísimo ya el tema de las luces en el vídeo de Sandro Tonali. Azul por la selección, ¿vale? Claro, no. Que no me venga ahora alguno diciendo... Andrés, no tiene azul la bandera. La azzurra, la azzurra, ¿vale? Es la azzurra. Cállate, me cago en la leche. Amigos, el Newcastle United ha fichado a Sandro Tonali en los últimos días. Nos ha contado Pablo que, revisando los comentarios de YouTube, ha sido un auténtico clamor. La gente pensando que había una conspiración por mi parte de no hacer vídeos del Newcastle United para no gafarlo. ¿Dónde está el vídeo de Sandro Tonali? ¿Queremos el vídeo de Sandro Tonali? Pues ya tenéis aquí el vídeo de Sandro Tonali, un futbolista que ha fichado al Newcastle United por unos 70 millones de euros procedente del Milan. Es un centrocampista de 23 años que viene además de haber sido campeón de la serie con el equipo rossonero después de muchos años. En 2022 lo consiguió y además también ha llevado al equipo de Milan a las semifinales de la Champions League. Por supuesto desde Italia ha dolido bastante su salida porque en Milan muchos confiaban en que se convirtiera en una leyenda del club, que estuvieran muchos años incluso capitaneando al equipo, pero finalmente la oferta del Newcastle la ha convencido tanto al Milan por un lado como también a Sandro Tonali. Correcto, y por eso hoy vamos a analizar qué aportará el equipo, por qué se gastan y hacen esta inversión en él y dónde creemos que puede ser más influyente para llevar al Newcastle a otro nivel. Lo primero que hay que decir, es algo que incluso ha llegado a comentar el propio Sandro Tonali, y es que por mucho que haya similitudes, tanto estéticas como algunas futbolísticas, con Pirlo, no es Pirlo, es más un Gattuso, por así decirlo, futbolísticamente hablando. Se ha hablado mucho de esto en el país transalpino, pero no tanto en Inglaterra, así que aprovechamos para aclararlo. Tonali tiene un estilo de juego mucho más cercano a Gattuso que el que podría llegar a tener a Pirlo. Al final no deja de ser un box-to-box que ocupa mucho campo, abarca mucho terreno de juego, que además es muy trabajador y que tiene buen toque de balón, pero sin evidentemente llegar a ser un organizador de juego como puede ser Bruno. Es un perfil muy de Eddie Howe en ese sentido, un perfil que no va a negociar ni una gota de sudor, que como tú decías va a abarcar muchos metros, que le puedes exigir una presión muy adelantada como la del Newcastle United y estar corriendo durante los 90 minutos, además de que también físicamente ha demostrado ser un jugador que aguanta mucha tralla, porque ha jugado muchos partidos, ha sumado muchos minutos en el Milan y creo que eso también convence mucho a Eddie Howe. Pero para que veáis, que no lo decimos nosotros, hay declaraciones del propio Tonali diciendo bueno, tengo similitudes con Pirlo, pero creo que me parezco más a Gattuso. Y después que hay que decir que tiene 23 años, pero lleva ya bastantes temporadas en la máxima élite del fútbol italiano y del fútbol europeo, lo cual justifica un poco lo que dices tú de esa durabilidad, por así decirlo, que tiene Sandro Tonali. Hemos querido dividir el análisis muy básico de Tonali en aspectos ofensivos o aspectos con balón y aspectos defensivos para que veáis cómo puede encajar en el Newcastle de Eddie Howe. Vamos a empezar con los aspectos con balón, lo que genera a Sandro Tonali con el esférico en sus pies. Y aquí ofensivamente sus cifras son interesantes, pero pueden ser engañosas y hay que ponerles un asterisco. Por eso nos vamos a ver cifras de Opta a través de The Analyst. Y es que en la Serie A, en la 22-23, en la última temporada, ha generado 2,5 ocasiones por partido, más que cualquier otro centrocampista del Newcastle. Lo comparamos con el resto de jugadores que ahora van a ser sus compañeros. Ahí estáis viendo la generación de ocasiones de Sandro Tonali en la temporada 22-23. ¿Cuál es el asterisco que hay que ponerle? Y que muy acertadamente destaca The Analyst, que en muchas de esas ocasiones veis desde dónde nacen, desde la esquina, porque es un ejecutor de corners. En el Newcastle sería muy extraño que eso cambiase porque pertenecen los corners a Kiran Trippier, que ojo, pueden turnarse, Kiran Trippier incluso puede caer lesionado y que entonces Tonali se encargue de este arte porque es un buen sacador de corners, pero aquí es donde en el Newcastle puede que veamos una reducción drástica de su capacidad para generar ocasiones porque sacará muchos menos corners y por tanto no tendrá esa capacidad para hacer estas cifras. Esto también, incluso extrapolado a Champions, son muy buenas cifras porque fue el jugador con más ocasiones claras generadas, un total de nueve en la última edición, superando a Kevin De Bruyne, pero por eso hay que ponernos un poco el contexto, porque si vemos solo estos números... Son para flipar, el nuevo KDB, el nuevo De Bruyne. No deja de filtrar pases dentro del área, es bueno en ello, seguro que va a ser una mejora para el Newcastle, pero los corners en principio no los va a sacar él. También vamos a fijarnos un segundo en el mismo gráfico porque también queremos destacar el balón parado no solo desde el corner, correcto, porque Andrés ves que en esa zona de la esquina derecha del área hay muchas ocasiones generadas con un montón de pases desde esa zona. Bien, Sandro Tonali también ejecuta faltas desde esa zona, pone balones al área y de ahí supongo, es una interpretación que hago yo del gráfico, pero que tiene sentido con su estilo de juego, muchas de esas ocasiones pertenecen a centros al área. Bueno, eso también en principio lo debería ejecutar Kiran Trippier, pero luego hablaremos de ello, sí que también te dice que en ese pico del área se puede sentir cómodo poniendo balones. Pero bueno, para que lo entendáis, muchas de esas ocasiones generadas son a través de corners. Es un jugador cojo a la hora de generar ocasiones en el patio abierto, ni mucho menos, pero es un asterisco necesario. Sí, como tú decías, además es interesante y lo comentaremos más adelante, la cuestión de las ocasiones generadas en torno a ese pico derecho del área, que ya veremos después a qué jugador del Newcastle favorece, pero sí llama la atención a nivel estadístico de posición de balón, creación de juego y apartado ofensivo, es su media de pases progresivos por encuentro que tiene 14,19, solo superado en el Newcastle por los 15,97 de Bruno. En esta estadística en concreto, en la de pases progresivos por partido, mejora a Longstaff, que tiene 12,27, a Joel Linton, que tiene 11,09 y a Willock, que tiene 7,97. Hay que decir que no es un pasador de élite, de clase mundial, como podría serlo Bruno, pero sí uno muy bueno y que evidentemente mejora todo lo que le rodeaba ya en el centro del campo al brasileño. Que no, porque nos entendáis, que no diga ahora alguien que estamos diciendo que Sandro Tonali es un mal pasador. No, no, no. No es un mal pasador, lo que pasa es que Bruno es el siguiente nivel, que probablemente el siguiente nivel ya es el tope dentro de la Premier League, es de los mejores futbolistas bajo presión a la hora de completar pases Bruno Guimarães. Yo creo que el Newcastle es el primero que no le pide ser Bruno como luego veremos, aunque podría también ser su sustituto si es necesario. Pero bueno, 14 y 19 pases progresos por encuentro son muy buenas cifras, sobre todo viendo lo que decíamos de Longstaff, que tiene prácticamente 2 más que Longstaff, más de 2, más de 3 que Joel Linton y más que 4 que Willock. Es decir que aquí está ganando claramente el Newcastle más profundidad en el pase, un jugador que puede recibir y que puede sacar el balón con verticalidad y esto es un subidón de nivel respecto a lo que tenía, sobre todo si nos fijamos en Longstaff, que es quien probablemente caiga en la rotación. Defensivamente, ¿cómo trabaja sin balón Sandro Tonali? Aquí es cuando nos fijamos más en ese aspecto quizá un poco más gatuso, pero algo que es muy valioso para Eddie Howe. Es un futbolista que completa 2,1 entradas por partido con un 64,1% de éxito. Relacionándolo con sus compañeros en el Newcastle, solo supera este porcentaje Joel Linton, que es un 70% de éxito porque Joel Linton no te entra, directamente te atropella. Claro, Joel Linton te ve y dice, vas a dejar de existir en esta corriente espaciotemporal y vas a aparecer en otra diferente. Además de esto, tiene mejor porcentaje de duelos ganados que cualquier otro centrocampista del Newcastle, con lo cual aquí vemos otro paso hacia arriba y otro paso adelante en cuanto al nivel del Newcastle, porque tiene un 58,3% de duelos ganados. Esto lo comentábamos antes en el comienzo del vídeo. Tonel es un jugador que ocupa muchísimos metros, que cubre mucho terreno de juego y que además puede tener presencia en los dos campos. Y tal y como confirma The Athletic, el Newcastle piensa en él para jugar como interior, no como pivote y esto implicaría que Bruno seguiría siendo un poco el organizador y el pivote más atrasado en ese centro del campo a tres niveles, por así decirlo. Ya sabéis que esto es especialmente relevante por parte de The Athletic porque son también los que tienen fuentes internas en el club y por tanto saben mejor que nadie para qué está fichando Eddie Howe y Dan Ashworth, el director deportivo, a Sandro Tonali. Teniendo en cuenta esta conclusión de The Athletic, vamos a ver el once que le quedaría al Newcastle United, compartiendo espacio por supuesto Bruno y Tonali, porque es aquí donde vais a ver que Bruno va a seguir siendo el organizador, va a seguir siendo el pivote en el que depende buena parte de la creación de juego del Newcastle. La defensa os la sabéis de memoria, vamos a ver si hay alguien que llega para el lateral izquierdo, pero ahora mismo tal y como está el equipo, Bruno sería el pivote y Tonali sería el interior por ese costado derecho, con Joel Linton moviéndose por el costado izquierdo porque le favorece más a Joel Linton dejarse caer por ese costado. A partir de ahí, bueno, Isaac, Wilson, Almirón, si queréis meter a San Maximán y sacar a Wilson, como queráis, pero esta es una alineación que le ha funcionado muy bien al Newcastle y en la que tiene un encaje muy sencillo Tonali. ¿Por qué os enseñamos este once también? Porque ahora hay que hablar de Bruno Guimarães, Andrés. Para mí, fichar a Tonali no solo es fichar a un grandísimo jugador por un precio que además desde Italia se han tirado un poco de los pelos a la hora de decir, joder, hay jugadores que valen este dinero y Tonali 70 millones, Tonali vale más, la típica de si lo hubiera hecho un Premier League valdría más, pues seguro que sí, pero es un poco el Premier League tax que pagas cuando son jugadores de la liga inglesa. Pero no solo fichas a Tonali, sino que, entre comillas, fichas a otro Bruno. Y con otro Bruno no quiero decir que sea un futbolista que vaya a ser diferente, que vaya a jugar constantemente en la frontal del área. Con otro Bruno me refiero a un jugador que, por fin, quizá no tenga tantísimo peso sobre sus hombros, tanto ofensiva como defensivamente. Sí, le descargará de muchas labores y además, sin cambiar la posición de Bruno, le permitirá hacer esas subidas al pico del área que tan bien le venían al Newcastle y que tan bien hacía Bruno Guimarães. En esas zonas, además, que ya veíamos en las ocasiones creadas de Tonali, que comentábamos del pico derecho del área, que es más o menos donde más va a permitir Tonali que aparezca Bruno por sorpresa, ejerciendo como 6, pero actuando un poco de 8, por así decirlo. Además, no solo necesitaban un mejor acompañante de Bruno, el Newcastle, sino que también necesitaban a alguien que pudiera liberarle en labores de creación de juego y en labores de, pues un poco, defensa y sobre todo de pivote. Y esto se puede ver, además, viendo el mapa de calor de Bruno Guimarães porque, justo esto que comentamos, se ve en el pico del área, en la zona esta derecha del área que comentábamos que Tonali va a ayudar a Bruno para liberarle. Esto va a permitir que Bruno aparezca por ahí y Tonali pueda retrasar un poco en el campo su posición cuando Bruno Guimarães haga esto, porque estamos viendo que ya lo ha hecho la temporada pasada Bruno Guimarães. Si os fijáis, por supuesto, la flechita que veis arriba indica que el Newcastle ataca hacia la portería de la derecha y Bruno tiene una presencia mayor en el costado derecho, en ese pico del área que comentaba Andrés, por la derecha. ¿Qué sucede por esa zona? Durante buena parte de la temporada del Newcastle, ahí se han juntado Tripier, Bruno y Miguel Almirón. Y es una mezcla perfecta, es un triángulo que se entiende muy bien porque Almirón tira muchos desmarques constantemente, se mueve hacia adentro para golpear con la izquierda y entre Bruno y Tripier son capaces de generar muchísimo con su habilidad para filtrar pases entre líneas por muy cerradas que estén. Bruno va a seguir viviendo en los ataques en estático del Newcastle en esa zona, pero ahora con Tonali sabe que tiene ya no solo su espalda, sino en general un radio muy grande a su alrededor bien cubierto. Correcto. Porque tiene un futbolista que lo mismo puede moverse unos metros por delante de él si él quiere organizar el juego, lo mismo puede bajar a ayudarle a organizar ese juego si hay equipos que le plantean una presión muy asfixiante para que no se gire a Bruno y además también puede ser un protector de esa zona que Bruno deja algo más descuidada si sube a la posición de media punta, de enganche, como quieras llamarlo. Pero sin llegar a ser Bruno definitivamente un enganche, va a seguir empezando en la jugada. Y por eso Tonali es un muy buen socio para Bruno, porque al final lo comparas con Longstaff y Longstaff le ha venido muy bien a Bruno, pero Longstaff esa salida de balón no la tiene tan fina como la puede tener Tonali, es un jugador que quizás es un poco más pesado que Tonali, que no llega a tantas zonas como Tonali por muy trabajador que sea y Longstaff va a seguir siendo una parte importante de la rotación. Pero ahí es evidente que está dando un salto de calidad respecto a lo que yo creo que es un perro de presa. Es que quiere un perro de presa Eddie Howe y Tonali, si ahí brilla en ese rol, St. James Spar, que es el perfil de jugador que adora. Un perro de presa que además tenga mucha calidad, porque ya lo hemos comentado a lo largo del vídeo y es lo que tiene Sandro Tonali. Pero no solo esto necesitaba el Newcastle, no solo quería un jugador que ayudara a descargar a Bruno Guimaraes en labores de creación de juego en la salida de balón, que permitiera a Bruno aparecer arriba, sino que también quizás ocupara el lugar de Bruno cuando Bruno se lesionara, que era muy importante. De los seis partidos de Premier League que Bruno Guimaraes se perdió la temporada pasada, el Newcastle no ganó ninguno. Seis partidos jugados sin Bruno Guimaraes, cero victorias. Porque al final, con la pérdida de Bruno Guimaraes en el once titular, el Newcastle acababa perdiendo mucho. En un escenario, imaginándonos que Bruno se lesione, nadie quiere pensarlo, pero puede llegar a suceder. Hay bajas a lo largo de una temporada. Tonali puede llegar a retrasar su posición y acabar jugando en la zona de pivote, porque ya lo hizo junto a Benáser en el doble pivote. Claro, así que por ahí puede bajar él y ser un futbolista que palie un poco el daño que te hace perder a Bruno Guimaraes. Es algo que ahora te planteas un escenario sin Bruno, con menos pánico del que te lo planteaba en la temporada pasada, que hace el Newcastle sin Bruno. Pero ya no solo hablamos de eso, sino hablamos también de la rotación. El Newcastle United necesitaba una mayor rotación para todas las competiciones que va a jugar la próxima temporada, incluyendo la Champions League. Ahora, para esas tres posiciones de pivote y dos interiores, tiene a Bruno, a Tonali, a Joe Ellington, a Willock y a Longstaff. De todos ellos, de esos cinco, el único que no puede intercambiar su posición al pivote es Willock. Willock no puede jugar como pivote. Los demás, todos pueden ser pivotes, con más o menos éxito. Lógicamente los que mejor pueden desempeñarse en esa función parece primero Bruno y después Tonali. Podríamos considerar a Elliot Anderson al canterano. También para la posición de interior, porque me parece que todavía es muy joven y que D. Howe le va a dar tiempo, incluso en una cesía, que saliera seguido le vendría bien. Pero, con todo, da la sensación de que todavía necesita un jugador más, un fichaje más el Newcastle en esa rotación. De perfil más bajo, un perfil que acepte ser rotación, porque los puestos de titular me parece que ya están repartidos entre Joe Ellington, Bruno Guimaraes y Tonali, con permiso de Joe Willock, porque creo que también muchos partidos puede jugar Willock como interior y Joe Ellington por la banda. Se pueden intercambiar y Willock ha hecho méritos para ser titular, pero lo que es evidente es que aquí con Tonali estás cubriendo muchos huecos que yo creo que a Eddie Howe le preocupaban sin un futbolista de este perfil. Por eso buscaba una varela y por eso finalmente se han quedado con Tonali. Que a la hora de presionar, pelear, estar en muchos sitios al mismo tiempo, ayudar en todo lo que Bruno sienta que no puede llegar, o al menos obligar a que Bruno ya no sea omnipresente, es deportivamente, está claro, un fichaje muy interesante para el Newcastle. Y después que es otro golpe más sobre la mesa del Newcastle, en seguir dando pasos adelante en su proyecto deportivo y crecer consiguiendo a un futbolista que viene de jugar unas semifinales de la Champions League, y además siendo importante en este equipo que llegó a las semifinales como lo fue el Milan. Yo creo que el fichaje de Sandro Tonali marca muchas casillas, ya no solo a nivel futbolístico, que también lo hemos comentado a lo largo del vídeo, sino también lo que tú decías, quizá el carácter y la personalidad que tiene Sandro Tonali y que ha demostrado a lo largo de estos años que lleva ya en la élite del fútbol europeo, van a encandilar a la gente de San James' Park, yo creo que se va a convertir rápidamente en un ídolo de la afición del Newcastle. Ya hay estas camisas con Joel Linton, Bruno Guimaraes y demás, pues yo creo que pronto habrá algo con Italia. Lasañas con la cara de Tonali. Pronto habrá lasañas en la tienda del club del Newcastle con la cara de Sandro Tonali, pero creo que me parece un fichaje que a nivel idiosincrasia también de lo que está construyendo Dijau tiene mucho sentido. Sí, hablabas también un poco del significado a nivel del club, es un verano en el que Arabia Saudí se está situando en el panorama futbolístico internacional con un posicionamiento muy fuerte a través de una liga de práctica internacionalizado para llenarla de jugadores estelares, pero por un lado está su liga y por otro Arabia Saudí tiene su club, que es el Newcastle. El Newcastle no deja de ser un instrumento para la imagen a nivel internacional de Arabia Saudí. Faltaba ese fichaje con el que Arabia Saudí enseña músculo también vía club y es lo que ha conseguido con Sandro Tonali, porque es un futbolista que podría haber recalado en muchos equipos gigantescos si es que el Milan no lo es ya, porque por supuesto el Milan es un histórico que ha llegado a las semifinales de la Champions League y venía de ser campeón de Italia. Así que no es un Milan en horas bajísimas como el que hemos conocido en algunos años anteriores. Y con todo esto, yo lo único por poner también una nota un poco de interrogación, es que me parece que es una inversión que implica un pelín de riesgo porque sí que estamos hablando de unas cantidades mayores. Lo comparo con Bruno Guimaraes. El dinero por el que el Newcastle sacó a Bruno Guimaraes del Olympique de Lyon, claro, la relación entre la calidad de Bruno y el dinero, lógicamente hablamos a posteriori, pero ya en el momento de lo ficharon, Sí, ya lo parecía poco. Te daba la sensación de, si fracasa Bruno, tampoco es tan estrepitoso el error, porque es que el dinero por el que lo ha sacado respecto a lo que ha ofrecido en Francia, ¡ostras! Es ridículo. Es decir, todo el mundo podía ver que era un chico que salía de su club por un valor muy por debajo de su precio de mercado. Esto también lo ha interpretado así el Newcastle, que están fichando a Tonali con capacidad para que todavía sea un jugador que crezca mucho su precio y que está por debajo de lo que de verdad vale. Ahora, creo que en la relación entre lo que ofrecieron ambos y el precio por el que lo sacaron, Tonali implica un poquito más de riesgo. Pero porque la operación de Bruno era prácticamente perfecta, estaba fichando un jugador de élite absoluta que solo estaba esperando el siguiente salto por un precio, pues, hombre, creo que fueron 40 millones, 40 y pico millones, pero que era muy competitivo. Así que, bueno, simplemente en esa comparación implica un pelín más de riesgo. A mayor inversión, mayor riesgo y, sobre todo, más expectativas hay. Con Bruno había expectativas, pero tampoco era un Newcastle que estaba en una situación muy diferente a la que está ahora y a la que llega Sandro Tonali, que es un equipo que va a jugar Champions League la temporada que viene y que se espera que siga dando pasos adelante en su proyecto deportivo. Entonces, evidentemente, conlleva un riesgo, pero si el Newcastle y, sobre todo, si Dan Asworth ha decidido acometer esta operación, igual que ya nos sorprendió a todos con la de Alexander Isaac, es por un motivo concreto que encaja dentro de su idea de lo que debe ser el Newcastle United. Pues nada, amigos, suerte a Sandro Tonali, porque será la nuestra y al nuevo Castelo Calcio. Al nuevo Castelo, al Giocatore del nuevo Castelo. Espero que salga mejor que los últimos italianos. Ya lo dijimos el otro día. Barreca, pues yo no le recuerdo ni jugando. David Santón duró poquito. No. Pues espero que Tonali dure, que lo haga bien y si mete empujones como Joe Ellington, pues a tope. Si Joe Ellington es Joe Linton, Sandro Tonali, ¿cómo podemos inglesizarlo? Había que pensarlo, ¿eh? El atún del... Tonaling. 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 Sander Tonaling. Tonalistoff. Pero vamos, que el calcio ha llegado al Newcastle, amigos. Hazte miembro de la media inglesa y por el precio. De un café al mes disfruta de un montón de contenido exclusivo.